Aún en la noche más oscura, me mirabas desde el cielo, me decías, hijo, te quiero, ven a mí. Cántatela, cántatela. Aún en la noche más oscura, me mirabas desde el cielo, me decías, hijo, te quiero, ven a mí. Cántate, 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 cántate. Me llevaste a tu presencia y me enseñaste tu inocencia. Y me llevaste a tu presencia. Y me enseñaste tu inocencia. Y me llevaste a tu presencia. Y me enseñaste tu inocencia. Y me llevaste a tu presencia. Y me enseñaste tu inocencia. 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 A tu presencia y me enseñaste tu inocencia y me llevaste a tu presencia y me enseñaste tu inocencia. A tu presencia y me enseñaste tu inocencia y me llevaste a tu presencia y me enseñaste tu inocencia. A tu presencia y me enseñaste tu inocencia y me enseñaste tu inocencia y me enseñaste tu inocencia. A tu presencia y me enseñaste tu inocencia y me enseñaste tu inocencia y me enseñaste tu inocencia. Muchas gracias Señor, muchas gracias. Mi Dios, y luego amaneció. Y mi vida, mi mundo cambió por ti. Muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, mi Dios. Y me enseñaste tu inocencia y me enseñaste tu inocencia y me enseñaste tu inocencia. A tu presencia y me enseñaste tu inocencia y me enseñaste tu inocencia. Tu inocencia Y me llevaste Me llevaste a tu presencia Y me enseñaste Tu inocencia Y me llevaste A tu presencia Y me enseñaste Tu inocencia Y me llevaste We worship you God Y me llevaste Y la que me ove Give him that Lift out your voice Y luego amaneció Y mi vida cambió por ti Y mi mundo cambió por ti Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Mi Dios Y luego amaneció Y me llevaste a mi amor Has cambiado mi vida Has cambiado mi mundo Yo te doy gracias Yo te doy gracias Por tu amor Porque me llevas Y me llevas de tu mano A tu presencia Yo te doy gracias Por tu amor Por tu amor Porque me llevas De tu mano A tu presencia Yo te doy gracias Gracias por tu amor Porque me llevas Y me llevas de tu mano Y me llevas de tu mano Porque me llevas de tu mano Yo te doy gracias Yo te doy gracias Por tu amor Porque me llevas de tu mano Porque me llevas de tu mano Y me llevas de tu mano Gracias por ver el video